en muy mal estado. El Consejo de Ferrol ha dado el primer paso para la rehabilitación del antiguo hospicio. Es uno de los edificios más emblemáticos del barrio de Amagdalena. El Gobierno municipal apunta que entre este mes de enero y el siguiente febrero arrancarán los trámites para contratar esta actuación. Mientras tanto, la Sociedad de Galega ve su traslado más cercano, sobre todo después de la reunión de esta mañana entre representantes de la Sociedade y la Edil de Servicios María López. Con respecto al traslado, tenemos unas garantías de que a obra de Dos Hechas de Aguilera, la Casa do Coronel, que se vaya a ejecutar dentro de este mes de enero. Ainda quizá tiene que estar empezada, pero bueno, ainda tenemos las garantías de que se vaya a ejecutar dentro de este mes. A idea de, tan pronto comece a obra, es a comenzar a trasladar algunos dos fondos, sobre todo que tenemos en los almacés. La asuntación que tenemos hoy y que vamos a mantener dentro de esta semana con el gelmato, la intención es de fijar precisamente sus plazos, para hacerlo de una forma simultánea, o traslado e o comienzo das obras en este lugar. Sobre todo, lo que más nos interesa nos es ter garantías de poder abrir las otras instalaciones, como por lo menos estemos abiertas aquí. Otra gran cuestión es cómo se llevará a cabo este traslado. Desde el Consello, facilitarán a la sociedad B uno de los camiones de Urbaser, para que puedan transportar todos los fondos que la entidad tiene en su ubicación actual. Y de lo que todavía no sabemos cuándo va a abrir sus puertas, son las instalaciones de la perrera municipal, ubicadas en Mougá. La asociación Arco de Avella ha solicitado al Consello poder hacerse con estas instalaciones. Esta entidad, en la actualidad, da cobijo y cuida a más de 80 perros. Hoy, dos de ellos los enviaban a Valencia. Una familia, precisamente de esa ciudad de Valencia, había decidido adoptarlos. Estos son Rocky e Ine. Los dos fueron abandonados y maltratados, pero afortunadamente los dos han conseguido un nuevo hogar. Ambos salían esta mañana, destinó a la comunidad valenciana para conocer a sus nuevos dueños, a los que también se les ha hecho un seguimiento. Esta es la labor de la que se encarga la asociación Arco de Avella, que tienen recogidos más de 80 animales abandonados y se encargan de darles un hogar sin cobrar a nadie por ello. Ahora quieren hacerse cargo de la perrera municipal, pero aseguran toparse con algunos problemas con los responsables municipales. Y nos dice que ahora nos hace falta un permiso de la Junta poder recoger perros. Cuando dijimos, ya lo tenemos hecho, nos dijo que la perrera municipal, claro, se la habían concedido hasta que saliera ahora, bueno, que viniera un señor, bueno, a dar la de alta, explicándonos todas las historias, y entonces que de momento se lo dejaban a Servigal. Dije, de momento no, porque vamos a ver, si ahora viene el de la Junta, mañana o pasado, cuando venga, la da de alta, eso tiene que salir a concurso, lógicamente. Si yo cubro las mismas necesidades que una empresa privada que le están pagando 6.000 euros al mes simplemente por sacrificar perros. Desde esta asociación seguirán luchando para dar a estos animales un hogar y unas condiciones de vida dignas. Izquierda Unida reclama a la Junta de Galicia y también al Consello de Ferrol un compromiso firme para que pongan en marcha el proyecto de construcción de la escuela infantil en Esteiro. La formación que lidera Yolanda Díaz recuerda que en el año 2008 se firmó un protocolo de actuación entre el Consello y la Junta que incluía, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de esta escuela infantil. Han pasado dos años y del proyecto nada se ha avanzado. Comienza el 2010 sin saber cuándo comenzarán las obras de construcción de la escuela infantil de Esteiro. El Grupo Municipal de Izquierda Unida culpa de este retraso a las dos administraciones implicadas. El Consello de Ferrol, porque no oferta un espacio adecuado en Esteiro y la Consellería de Trabajo y Servicios Sociais por no acelerar los trámites de ejecución de este proyecto y dotarlo de presupuesto. Izquierda Unida recuerda que el compromiso de construir una guardería viene ya de abril del 2008 cuando la Junta y el Consello firmaron el protocolo de colaboración estable que preveía, entre otras iniciativas, la dotación de una escuela infantil en este barrio. Los escolares de Ferrol ayudarán al Consello a detectar algunas de las barreras arquitetónicas con las que todavía cuenta la ciudad. Precisamente la colaboración del Consello y Aspanés han hecho que se pueda poner en marcha una iniciativa por tercer año consecutivo que se presenta en esta ocasión bajo una guía que se titula Ponte en mi lugar. Durante las próximas semanas en 12 centros educativos de nuestra ciudad, los escolares de quinto y sexto de primaria conocerán cuáles son algunas de las deficiencias de esas barreras arquitetónicas que dificultan a las personas con algún grado de discapacidad un desarrollo normal en su vida. 12 centros de educación de nuestra ciudad trabajarán con la guía Ponte en mi lugar que ha elaborado Aspanés en colaboración con el Consello de Ferrol. Una guía visual y didáctica en la que los estudiantes de quinto y sexto de primaria conocerán las principales dificultades que tienen las personas con algún tipo de discapacidad a la hora de desplazarse por la ciudad o incluso por los centros educativos. ¿Por qué una guía de interpretación visual? Porque creo que todos los que estamos aquí presentes o que nos escoitan son conocedores de que se escriben moitos libros pero leemos pocos libros. Entonces, o que nos es mellor es ver cosas muy claras, muy fáciles de interpretar en este caso dirigido a población de primaria porque es un programa o de Ponte en mi lugar dirigido a los cursos de sexto de educación primaria donde de manera muy sinxela se pueden observar cales son boa parte dos problemas de accesibilidad a nivel urbanístico. Esta es la tercera edición de este programa que tiene como objetivo fomentar la tolerancia, la solidaridad y la sensibilización de la población infantil a través de juegos, trabajos en equipo y videoforum que se van a desarrollar durante una semana en los colegios participantes a los que acudirán un educador y una profesora de aspanés y el equipo municipal de infancia del Concello de Ferrol. Intentamos a través dos colegios fomentar os valores da igualdade de oportunidades, neste caso accesibilidad non é máis que unha consecuencia máis un aspecto máis desa igualdade de oportunidades. Desde Aspaneps recuerdan que la accesibilidad es unha herramienta fundamental para conseguir unha ciudad para todos. La Consellería del Mar desmiente que vaya a eliminar las ayudas destinadas a las personas que realizan cursos de formación en las escuelas náuticas, en concreto, en la de Ferrol. Desmiente así las aprobaciones realizadas ayer por la diputada socialista Beatriz Estallo. La Consellería del Mar convocará en las próximas semanas la orden de las ayudas para la realización de estudios náutico y marítimo pesqueros para el alumnado de los cursos de formación. La Consellería afirma que la Dirección General de Desenvolvemento Pesqueiro nunca contempló eliminar estas ayudas económicas que fueron aprobadas en noviembre para los inscritos en el anterior curso académico debido a un retraso en su convocatoria durante la etapa del Gobierno bipartito. Así, la formación seguirá siendo completamente gratuita. En este primer trimestre y debido a la demanda se impartirán 40 cursos de formación mínima y marinero pescador para el embarque en 20 puertos del litoral gallego a los que se suman cuatro cursos de formación básica y 16 de marinero pescador en los centros formativos de Ferrol, Ribeira y Vigo.